Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, que estés teniendo un día bien bonito, una tarde, una noche. Me alegra muchísimo el verte. El día de hoy te traigo uno de esos videos que, junto con mi bolsita de buenas vibras, espero que te estén haciendo el día mucho mejor. Gracias por venir a compartir este ratito conmigo. Ya tenía un buen rato que no hacíamos tutoriales. Y espero que te guste este en particular, que lo disfruté muchísimo, ¿no sabes? Te cuento que yo vi la imagen de un artículo en AliExpress de unos aretes. Y de ahí voló mi imaginación y te traigo, gracias a esto, muchos diseños que espero que te encanten. Además de que son súper convenientes porque nunca se le va a perder la parte de atrás. Pero no me voy a adelantar demasiado, ahorita vas a ver de qué estoy hablando. Recuerdo que he estado subiendo videos entre semana, esto significa que a lo mejor si te pasó alguno en especial. Este mes tuve el especial de probando marcas de ropa. Por favor, te voy a checar esos videos. Yo sé que te va a encantar porque doy mis opiniones de marcas nuevas. Además de que obviamente la parte de abrir las cosas es súper emocionante. Hago unboxings, no solamente enseño la ropa que elegí. Por cierto, no te olvides de seguirme en mi Instagram y ya. Creo que no tengo nada más que decir, que te quiero mucho. Y comenzamos con el video del día de hoy. ¿Quieres ver algo espectacular? Los materiales que vamos a ocupar están súper sencillos. Primero vamos a necesitar de estos postes de arete. Como puedes observar, tienen un aro y de aquí es en donde vamos a empezar a hacer el arete. En donde vamos a agarrar el hilo. De estos postes tenemos de diferentes tamaños y colores. Te voy a dejar el link de donde yo compré en AliExpress. Aquí abajo en la cajita de descripción. Para estos aretes, la verdad, yo sí te recomiendo muchísimo que utilices este tipo de poste. Y para la parte de atrás, sí o sí necesitaremos de este tipo de tope. Que es uno tipo mariposa. También lo compré en AliExpress, te dejo el link. Pero sabes que yo siempre te muestro una alternativa en caso de que no los puedes comprar en AliExpress. O que en tu mercería de confianza, ni enseñando fotos, encuentres estos postes. Puedes usar un arete normal que quieras utilizar para el diseño. Y con alambre lo rodea. O también puedes amarrar con el hilo. Ya dependiendo, ahorita vas a ver que se pueden hacer alternativas. Solamente que no va a ser tan profesional el acabado. Por ejemplo, el día de hoy no voy a ocupar alambre. Pero en el caso de usar de este tipo de aretes, pues sí te lo recomendaría. Solamente lo tomas de aquí y empiezas a enrollar el mismo alambre. Y continúas como lo vas a ver en un rato. Enrollando sobre la propia base del arete así quedaría. Aquí ya solamente haríamos el diseño, las cuentas y sostenemos de la mariposa. Y tenemos nuestra arracada. Aquí de hecho podrás notar que quedó un poquito floja. Lo puedes apretar más. Pero bueno, teniendo ya estos materiales básicos. Lo siguiente será tener grapas. Si es que ocupas hilo como yo. Ya sabes, tu alternativa si no tienes grapas sería hacer nudos. El hilo que estaremos ocupando será de 35 milímetros. Este es uno muy básico. Es de tienda parisina. Pero en cualquier miseria puedes encontrar de este tipo de hilo. Es de nylon, no estira. Pero en el caso de que por ejemplo tus cuentas o lo que quieras poner en la arracada no logre hacer esta curvatura. Puedes también ocupar alambre. Este también es uno muy básico. Aquí literalmente dice alambre para Shakira de oro 25 gramos. Y bueno, el resto serán tus cuentas, adornitos, lo que quieras usar. Depende ya del diseño que haremos. Y también ocuparemos pinzas y tijeras. Y ahora sí, vamos a empezar. Primero yo recomiendo hacer el diseño. Pero por ejemplo si no tienes muy claro lo que vas a hacer. Para que vayas teniendo poco a poco la visión de lo que estás haciendo. Será igual que en muchas ocasiones. Cuando cerramos un collar, una pulsera, etc. Lo primero que haremos es tomar una grapa y meterla al hilo. Después tomamos en lo que queremos enganchar este hilo. En este caso es el aro de este poste. Y ahora regresaremos la punta del hilo. La misma grapa. Hacia la dirección en la que venimos. Juntamos esta grapa lo más que se pueda al aro. Y apretamos. Y en caso de usar alambre se puede enredar en lugar de usar esto. Pero también podemos usar grapas con este alambre. Ahora voy a cortar este extremo para poder pasar estas cuentas. Poquito, no vamos a necesitar demasiado. Y ahora sí voy a introducir las cuentas. Y previamente ya hice una visión. Así que sé que voy a ocupar la mitad. Voy a meter la flor. Y voy a cerrar. Y ocho. Estas son la mitad de las cuentas. Ahora voy a meter esta florecita. Viendo hacia la dirección del poste. O sea, para que se vea cuando utilicemos la arracada. En este caso sería así, no así. Y voy a terminar con las otras cuentas. Ya terminé de introducir las cuentas. Esta será una arracada de tamaño mediano. No será tan grande, pero también lo podemos hacer más pequeñas. Por ejemplo, si usamos Shakira de la chiquita, podemos hacer arracadas pequeñitas, pequeñitas. Pero a mí me parece este tamaño pues excelente. Y ahora para finalizar voy a tomar la grapa. La introduzco así. Y después voy a tomar la mariposa. Y voy a meter el hilo en solamente un lado de estos circulitos que estamos viendo. Justo así. E igual que siempre vamos a regresar el hilo por la grapa. Y si tiramos de ella, podemos ver que queda algo así. Lo voy a ajustar muy cerca a las cuentas. Y ahora sí, acabamos. Apretamos la grapa con la pinza y cortamos el exceso del hilo. Y para mayor seguridad te recomiendo unas gotitas de pegamento extra fuerte entre el hilo y la grapa para asegurar. Y ya que tenemos esta pieza así, vemos que tenemos la parte del poste, la mariposa. Y cuando vayamos con dirección al lóbulo a ponernos nuestras arracadas. Metemos, ya sabes como siempre, el poste del arete así. Y tomamos esta parte y la cerramos así. Y así tendríamos nuestras arracadas. Hacemos el par y listo. Así tendríamos el resultado. Y ya te enseñé lo básico, pero sabes que aquí me encanta pasar tiempo contigo, diseñar, crear. Entonces vamos a hacer más modelos y te voy a mostrar otros truquitos. Además de que experimentaremos con materiales. Aquí tengo el material de solamente una arracada. Como te comenté, ya previamente hice los modelos para darme la idea. Si tienes dudas sobre las cuentas, estas yo ya las tenía. No sé exactamente en dónde conseguirlas, pero son piedras facetadas. Así pídelas. Por si es que te interesa el estilo porque es muy bonito. Pero bueno, te dije que íbamos a experimentar con materiales. Este, por ejemplo, es un fimo. Es más fácil obtener estos materiales que a lo mejor dije. Entonces convertiremos este fimo en un dije. Necesitaremos un tornillo como estos. También lo compré en Aliexpress. Te dejo el link aquí abajo en la cajita de descripción. Pero un tip también es de que podemos ocupar un alambre más grueso que este. Para hacer esos terminados a mí me gusta incluso usar de ferretería. Y pues lo metemos, le damos vuelta y cortamos el alambre. Este es mucho más sencillo de utilizar. Yo suelo tomar este tornillo con una pinzita. Tomo el fimo de la parte en donde quiera perforar. Y por cierto, yo quiero perforarlo de arriba para usarlo como dije. Porque los orificios los tiene hacia los lados. Es una cuenta en sí. Y bueno, ubicamos el punto en donde queramos introducir esto. Con un poco de fuerza empezamos a dar vueltas. Recuerda, un poco de presión. Y damos vuelta, presión y vuelta para que pueda meterse. Y así quedó. Esto puede ser con cualquier fimo. Y lo que sigue serán los mismos pasos. Tomamos la grapa y la introducimos por el hilo. Después el poste o si quieres empezar por la mariposa está bien. Metemos el poste. Recorremos la grapa lo más que se pueda. Y por último apretamos fuerte con las pinzas. Cortamos el otro extremo. Y empezamos a introducir las cuentas. Metemos el dije que va a adornar. Seguimos con la otra mitad de cuentas. Algo que vale la pena mencionar es de que me di cuenta mientras que hacía los diseños. Que dependiendo de las piedritas o de las cuentas que utilicemos. Depende de cuántas necesitaremos. Te explico. Según el tamaño y la cantidad, se hará un círculo. Por ejemplo, si utilizara menos cuentas que estas, a la hora de intentar cerrar el círculo estaría un poquito más difícil de hacer. No imposible, pero a lo mejor no se haría tan un círculo. Y de hecho, estas piedritas como son más pequeñas no te podrás dar cuenta. Pero ahorita que utilicemos unas más grandes es donde más se nota la diferencia. Pero bueno, vamos a cerrar con la mariposa. Grapa, mariposa, la introducimos de un solo lado. Y regresamos el hilo por la grapa. Justo así. Tiramos para que se junte todo. Y apretamos la grapa, cortamos el exceso y terminamos. Y ahora sí, el momento de la verdad. Metemos el poste a la mariposa. Con cuidado. Y tarán. No sé a ti qué te parezca. Pero a mí me encanta esta combinación de colores. Pero bueno, vamos con el siguiente modelo. No sé si lo podrás notar, pero este poste es un color diferente en rose gold. Y para este modelo de aretes voy a utilizar diferentes cuentas. Ahora sí. Entre ellas, lo que son perlas. Estas no son en sí perlas. Son como más de papelillo. Creo que se le llama. Y también estas que son más como un cilindro. Ay, por cierto. Este es un pequeño tip que me di cuenta yo después de hacer varios aretes. Es de que a lo mejor se te va a complicar un poquito menos a la hora de poner la mariposa. Si es que la metes desde el principio en el poste. Creo que aquí es cuando me di cuenta. Pero bueno, hagámoslo de siempre. Tomamos la grapa. Después el poste. Metemos hilo. Después lo regresamos a la grapa. Lo acercamos lo más que podamos. Y lo apretamos con las pinzas. Damos un poquito por aquí. Y ahora sí, vamos a empezar a hacer el diseño. Para esto voy a tomar primero una perla redonda. Después una en cilindro. Otra vez redonda. Y ahora la estrella. Esto con finalidad de que se vea bonito por la parte de enfrente. Porque esto, ya después lo de atrás no se ve tanto. Voy a continuar agregando perlas. Y para terminar, igual que al inicio, voy a agregar una perla en cilindro. Y por último una perla circular. Así es como veremos el diseño al terminar. Y ahora sí voy a tomar la grapa. Y la introducimos en la mariposa. Por este orificio en la parte de abajo. Y regresamos a la grapa. Así. Apretamos la grapa como siempre. Y cortamos el exceso. Y listo. Así es como quedó. Es algo diferente a lo que hicimos anteriormente. Es un estilo más clásico. Que a lo mejor acompañará con otros aretitos súper bonitos. Ahorita no tengo a la mano otro diseño que hice. Pero te voy a mostrar aquí. Que es una perla un poco más blanca. Y es muy parecido a lo que hice con estos. Por eso no te voy a mostrar cómo hacerlos otra vez. Pero para que veas que las posibilidades son infinitas. Dependiendo de los colores, los materiales. Lo que tú quieras. Según tus gustos. Pero bueno. Vamos a seguir. Para este modelo vamos a elevar un poquito lo que es el interesómetro. Vamos a usar cuentas de diferentes tamaños. De diferentes materiales. Colores. Aunque están como en la misma gama. Son pastelitos. O sea claros. Así que me vas a preguntar. Las perlas de río son muy fáciles de conseguir. En tiendas en donde venden material para hacer bisutería. Así se piden. Que son estas que son irregulares. Ya las demás no me acuerdo exactamente de dónde son. Pero por ejemplo estas pequeñas son Swarovski. Recuerdo que son de roda accesorios. Igual que esta grande. Que brillan precioso. Pero pues dependiendo de ti. Si vas a usarlo para negocio. Puedes ocupar de muy buena calidad. Y si nada más quieres para el look. Igual si tienes piedritas de diferentes tamaños ahí guardadas. Que no sabías qué hacer con ellas. Las puedes ocupar ahorita. No te voy a aburrir ya con el mismo procedimiento de siempre. Ya te lo sabes. Grapa. Poste. Hilo. Aprietas. Etcétera. Regreso contigo cuando ya lo acabe. Ahora vamos con el diseño en sí. Como te había platicado en el anterior. A mí me gusta utilizar las piedras al principio. Como que el diseño va al inicio. Porque es lo que se va a ver por enfrente. Entonces después de varias opciones de quitar y poner las cuentas. Estas son las que más me gustaron. Primero esta transparente. Me gusta porque se ve según por la luz en diferentes colores. Me parece muy bonita. Después ocupo este cristal rosa. Y ahora este cuadro que me encanta y que he ocupado en diferentes ocasiones. Por toda la historia del canal. Son de mis cuentas favoritas. Y lo siento pero no sé de dónde las saqué. Se ve igual como tornasol. Según por la luz. Colores bonitos. Ahora va a ir una perlita de río. Aquí en esta parte es en donde yo me detengo. A ver qué tal voy. Voy formando la forma del arete con los dedos así. Y ya aquí me doy cuenta que iría la cuenta más grande o más importante. Entonces voy a tomar esta en color lila. Que es mi favorita. Y ya lo que sigue como va por la parte de atrás. No soy tan exigente con el diseño. Voy a utilizar esta perla de río. Una cuenta verde. Cristalito rosita. Perla de río otra vez. En esta ocasión un cristal de estos que son tornasol. Súper bonito. Es transparente. Otra cuenta en color verde. Y por último un cristal rosa. Ya que llegué al final. Es aquí donde veo si tiene la forma. El tamaño que yo quiero. Me doy una idea de cómo es que se va a ver. Igual podríamos usar menos cuentas. Pero no forma tan bien el círculo como te había platicado. Se ve más como un cuadrado. También por las cuentas que utilicé que son estas. Pero bueno voy a cerrar como lo hemos hecho hasta ahorita. Metiendo aquí en esta mariposa. Y así es como quedaron. Me encantan. Da la luz y se ve precioso. Y no sé a ti pero me recuerda como lo que usaría una princesa en una película de Barbie. Entonces pues sí. Me gustaron mucho. Siguiente modelo. En estas arracadas quise utilizar el fimo. Porque me he dado cuenta que es un material que casi no he ocupado. Al menos en este diseño. El de Donita. Pero también me he dado cuenta que en joyería es uno de los favoritos en la gente. Por lo que he visto. Y para esto pues ya sabes vamos a hacer lo mismo de iniciar con el poste. Además de utilizar fimo voy a ocupar estas cuentas doradas. Para crear como esta parte especial. La parte del diseño. No solamente meter todos los fimos en un hilo y ya. Yo en este caso voy a utilizar diferentes tonos de rosa. Pero pues al final depende de ti. Puedes utilizar diferentes colores para que sea arco iris. Lo que sí es de que como el espacio es tan pequeño. No logré que fuera tanto así como un círculo perfecto. De una vez te aviso. Más que arracada parece una cuadrada. Pero sí me gustó. Como se ve. Como te diste cuenta. Mientras te iba platicando de mis opiniones. Empecé con el arete. Iniciamos con una de estas cuentas. Esta por cierto es una de plástico. Se pueden encontrar de metal. Por supuesto que yo creo que sería mejor. Pero yo tenía esta. En color dorado. Y después vamos a meter todos los fimos. Voy a tomar yo como de por grupos. Y voy a contar. Si a lo mejor no son como del mismo ancho. Y no va a quedar exacto. Si es que lo hacemos por número. Pero yo lo que procuro hacer por ejemplo es. Si uno está muy delgado intento usar el siguiente más grueso. Y no usar puros delgados para que no se note mucho la diferencia de ancho. De tamaño después. Pero sí no voy a medir por distancia. Sino por número de donitas que vaya a ocupar. En este caso llevo 3, 4 o 5. Y voy a utilizar 11. Una cuenta de estas doradas. 11 cuenta dorada. Y así. La verdad está muy bonito. Y pues ya sabes. Vamos a cerrar con esta parte de la mariposa. Y pues ya tenemos nuestras arracadas. Y así es como quedaron. Obviamente podríamos hacer más. Podrías agregar aquí un dije. Si es que quieres. O hacerlas más grandes. También es una opción. Este material no pesa nada. Entonces da la posibilidad de hacer más grande. No va a pesar. Como ves aquí súper raro. Se hizo más cuadrado. Y aquí más redondo. No sé qué dependerá. Del hilo. Aquí lo solté más que este. Entonces te recomiendo que sueltes un poquito el hilo. Para que se haga más el círculo de la arracada. Y pues ya. Eso sería todo. Vamos con el siguiente. Este sí es un poquito la tontería. Es que yo tengo este fimo. Que me gusta mucho. Porque pues el estampado es obvio. De cuadritos. Y entonces me puse a pensar. ¿Se podrá una arracada con solamente fimo? O sea. Ese tipo de cuenta tan grande. Y pues la respuesta es sí. No lo quise hacer tampoco tan grande. O sea. Tanta cantidad de fimos. Porque no quiero tampoco unos aretes tan grandes. En cuanto volumen. Pero pues ya veremos que sí se puede utilizar. En este caso. Como yo compré unos postes. Que venían campechanos. O sea. De diferentes colores. Tengo este. Que es como un negro metálico. Y también la mariposa es oscura. Y voy a ocupar grapas en plata. Porque no tenía así oscuritas. Pero pues para que combine. Lo mejor posible. Y pues como te lo imaginas. Va a estar súper sencillo. Empezaremos como siempre. Con la grapa. Y con el poste. Y después pues metemos el fimo. Y ya. Pero pues aunque sea un poco obvio. Yo quería enseñarte que se puede. De que se puede. Se puede. Porque a veces hay fimos que son muy bonitos. Y no se ocupan siempre. Esta es una oportunidad para utilizarlos. Por ejemplo tengo otros. Que son de solamente flores. Y así quedaron. Hice algo. Igual que en el anterior. Hace rato que te había platicado. Que apreté más el hilo en uno que otro. Y me di cuenta que estaba más relajado el arete. Como que me gusta más. Ay sabes que se me ocurrió. Que no tengo lástima suficientes. Son cuentas de dado. Ay se vería súper padre. Unas arrancadas con cuentas de dado. Espero que te guste. Que lo intentes. Y ahora si vamos por el último. El último diseño. En esta sí ya me quise complicar mucho más. No. En sí no está muy difícil. Desde cuando quería utilizar el popotillo. Que este es el mismo material. Me parece que la chaquira. Y se puede encontrar a un lado de la chaquira. Al menos en donde yo la compro. Que es en tienda parisina. Voy a utilizar en tres colores. Que es en lila, rosa y verde. Y también voy a ocupar chaquira de la chiquita. En estos mismos colores. Y pues iniciamos de la misma manera que en otras ocasiones. Aquí ya tengo el hilo listo. En el poste. En esta ocasión color plata. No sé por qué plata. Y pues voy a empezar con una chaquira. En color lila. Luego un popotillo. En este mismo color. Y voy a seguir con estos mismos colores. Con este mismo patrón. Chaquira, popotillo. Chaquira, popotillo. Ya sabes que tú puedes ir cambiando de diseño. Por ejemplo en un mismo hilo. Varios colores. Pero bueno voy a acabar este hilo con este color. Y así se ve ya toda una tira. Aquí por ejemplo podríamos parar. Yo tengo un diseño que hice aparte. Que te estoy enseñando aquí. En donde si cambié los colores. Pero solamente hice una tira. Con la chaquira y popotillo. Le puse un dije con pimo. Como te lo mostré al principio. Pero en el caso de esta arracada. No lo voy a dejar aquí. Bueno si voy a cerrar. Ya en este momento. Ya sabes voy a meter la grapa. Y voy a meter por el orificio de la mariposa. Y pues cerramos y listo. Así ya quedó. Y me vas a decir. Bueno, bueno. Oye que te traes. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a tomar otro hilo. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho. Vamos a tomar otra grapa. Lo volvemos a meter. Sí. Junto a este otro. Que hicimos primero. Y ya cierro. Como con los otros. Con este hilo. Voy a hacer en otro color. Igual. Chaquira y popotillo. Chaquira y popotillo. Y ya que tenemos el hilo completo. Lo voy a cerrar del lado de la mariposa. Igual. Pero este. Lo que sí. No sé si va a servir en algo. Yo lo que hice. Fue que no lo metí justamente. Con punto al hilo que ya había puesto. Sino que hice este truco. Metí. Esto de aquí. Dentro. Y ahora sí. Aquí. Ya cerramos. Pues con la grapita y todo. Esto para que se hiciera como un entrelazado. Jalúo aquí. Como podemos ver. Caben perfectamente estos dos hilos. Ya sabes cómo. Apretamos. Y cortamos el exceso. Aquí lo podríamos dejar. Pero no. Voy a hacer un tercer hilo. En color rosy. Este tercero que tenemos aquí. Cruzamos por alguna parte de aquí. Para que quede en medio. Y vamos a terminar. Por acá atrás. En la mariposa. Ah pero por cierto. Primero colocamos la grapa. Y ya cerramos. Cortamos el exceso. Y listo. En este caso. Estás viendo que hice con tres hilitos. Como estás viendo en este caso. Hice de tres hilitos estas arracadas. Pero pues puede ser de más. Supongo. Aunque quepa aquí en los aritos. Es más que suficiente. Para que puedas tener el espacio de hacer todos los que tú quieras. Me encantaría ver las combinaciones que se te ocurrirán a ti. Tanto de colores. Como no sé. De materiales. Y ahora sí. Listo. Terminamos con este último modelo. El cual me encantó. Y listo. Espero que te haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Sabes que siempre, siempre, siempre. Lo hago con todo el cariño. Y con todo el amor. Y extrañaba muchísimo hacer tutoriales. Espero que te haya gustado. Ya sabes que si lo intentas. Me encantaría ver tus fotos. Etiquétame en Instagram. Aquí está. Que se me olvidó quitarlo. Aprovechando. Sígueme. Déjame también aquí abajo en los comentarios. Cuál fue tu diseño favorito. Qué es lo que te gustaría intentar. O también alguna idea que tengas tú. Y yo ya me voy. Pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Y picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube decide no notificarte por alguna razón. No te preocupes. De todos modos tú y yo sabemos que tenemos una cita aquí. Todas las semanas. Con un nuevo video. Y también a veces entre semana. Ve a checar esos videos de ropita. Fue todo un mes especial de marcas nuevas. Te quiero mucho. Sabes que es así. Y espero que tengas un excelente día. Toma un tecito de té verde. Es mi favorito. A mi salud. Y ya. Bye. Te quiero mucho. Bye, bye, bye.